No quiero nada, nada mal, que no me deje frente a frente con la vida Moriré sin me dejar, porque es imposible sentir amor Y no te pido más que eso, que no me dejes sucumbir Te lo suplico por Dios, no me quites el calor, tu cariño y tus besos Que si me falta la luz, tu mirada es mi sol, será mi vida una cruz Cuánta nieve habrá en mi vida, sin el fuego de tus ojos Y mi alma ya vencida, zancarando por la herida, se dejará morir Y en la cruz de mis anhelos, llenaré de brumas mi alma Morirá el azul del cielo, sobre mi temelo, viéndote partir Y no te pido más que eso, que no me dejes sucumbir Te lo suplico por Dios, no me quites el calor, tu cariño y tus besos Que si me falta la luz, tu mirada es mi sol, será mi vida una cruz Cuánta nieve habrá en mi vida, sin el fuego de tus ojos Y mi alma ya vencida, zancarando por la herida, se dejará morir Y en la cruz de mis anhelos, llenaré de brumas mi alma Morirá el azul del cielo, sobre mi temelo, viéndote partir Gracias por ver el video